La simetría, la proporción y el orden son características de los objetos que los humanos percibimos como hermosos. Estos atributos también son propios de muchos conceptos e ideas en matemáticas. ¿Las matemáticas describen la belleza o la belleza está en las matemáticas mismas? Las curvas de las que trate este video son ejemplos de la belleza que hay en matemáticas. Las curvas de Rodonea, del griego Rodón, que significa rosa, aunque en realidad parecen más margaritas, son conocidas como curvas de rosas y han fascinado a matemáticos y artistas desde que fueron estudiadas por primera vez por el matemático Luigi Grandi en el año de 1725 en Florencia, publicando sus investigaciones en su libro Descripciones Geométricas de las Flores, en el cual trató de definir geométricamente las curvas que tienen la forma de rosas de muchos pétalos, a quienes llamó Rodoneas. Estas curvas están dibujadas en una superficie plana y llamó Clelias a las curvas en forma de flor que se dibujan en una superficie esférica. Luigi Grandi, que se convirtió en monje a los 16 años, cambiando su nombre a Francesco Ludovico, con el que es más conocido, fue profesor de física y matemáticas en la Universidad de Pisa y también fue miembro de la Royal Society de Londres. Dejó muchos escritos sobre matemáticas, por ejemplo, publicó un estudio de la loxodrómica en un cono y otro sobre una curva a la que se denominó versiera, del latín vertere. Esta curva fue más tarde estudiada por una de las pocas científicas de la época, María Gaetana Agnesi. Y por cierto, debido a una mala traducción al inglés, esta curva se conoce ahora como la Bruja de Agnesi. En coordenadas polares, las Rodoneas están representadas por ecuaciones de la forma r igual a coseno de Bθ o r igual a A por seno de Bθ, siendo A y B números reales, donde B puede suponerse siempre positivo, y cuyo valor define la cantidad de pétalos que tendrá la curva. Estas curvas son espectaculares. Aquí tienes algunos ejemplos. Hay otras curvas asociadas a estas curvas de rosas, que son en verdad espectaculares, llamadas rosas de Maurer, que fueron estudiadas por primera vez por Peter Maurer en 1987, en un artículo al que llamó A Rose is a Rose. Una rosa de Maurer es un conjunto de líneas que conectan algunos puntos en una rodonea. Para realizar una curva de Maurer, partimos de una ronodea con ecuación, por ejemplo, r igual a seno de nθ, una rosa en el sistema de coordenadas polares, donde n es un número entero positivo. Luego, tomamos 361 puntos en la rosa. Los puntos son de la forma seno de nk, k, para k igual a 0, d, 2d, 3d, hasta 360d, donde d es un número entero positivo y los ángulos están en grados. Una rosa de Maurer se puede describir como una trayectoria cerrada en el plano polar. Se comienza desde el origen, el 0,0, y se traza una línea hasta el punto seno de nd, d. Luego, partiendo de esta posición, se traza una línea hasta el punto seno de n2d, 2d, y así sucesivamente trazamos segmentos de línea hasta el punto final, que tiene coordenadas seno de n360d, 360d, que coincide exactamente con el punto de partida. Todo el recorrido está formado por segmentos de línea. Esa es la rosa de Maurer. Aquí tienes algunos ejemplos de estas hermosas curvas. Podemos generalizar el proceso para construir una curva de Maurer para cualquier otra curva que no sea una rodonea. Algunos ejemplos de curvas construidas a partir de varias curvas bases son la mariposa de Fey. La curva mariposa fue descubierta por Temple Fey en un artículo de la American Mathematical Montly en 1989. Es en verdad espectacular. Otro ejemplo es la super rosa de Hielis. En el 2003, el botánico holandés Johan Hielis propuso una fórmula que puede describir una amplia gama de formas naturales. Y esta es la super fórmula. Wow. A que estas curvas representan un poquito la belleza que hay en matemáticas. La gente que cree que las matemáticas son aburridas es porque desconoce la belleza que hay en ellas. Según Poncaret, el elemento dominante en la creatividad matemática es estético más que lógico. Y tenía mucha razón. Bien, eso ha sido todo por este video. Nos vemos el próximo.